¿Puedo decir algo? Sí, es verdad. La segunda vez. Ay, ya no sé. Bien, sin duda, bien. No me acuerdo, supongo que debe haber sido mejor que la primera vez por la experiencia. Aunque también pudo haber sido peor, porque ya no había novedad. Es que si no me acuerdo muy bien es porque el...